¡Suscríbete! 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 ¡Rasin 1, gimnasia 0, Rubén Paz! Afuera de todos los cálculos. Realmente enganchó pegándole de abajo y clavando la pelota en el ángulo. Vean ustedes, ahora se retira. Uno, dos pasos y la pelota clavada en el ángulo pasando por arriba de la barrera. ¡Un golazo de Paz! A ver... Sobra la derecha, está Carrió. No, pero se fue ahora. Va Russo. Ahí va. Russo que le pega fuerte el rebote. ¡Es gol! Ahora en contra. Uno a uno. El rebate de Russo que se desvió finalmente. El rebate de Russo, se desvía en la barrera. Después hay un hombre de Racing detrás de la barrera. Que intenta sacar la pelota. Ahí se desvía. Y creo que es Costas quien trató de sacar la pelota. Vos me podés confirmar, Horacio. Mirá, a mí me queda duda entre Estrejiano y Costas. Lo va llevando un palma. Alza Mendy. Acompañada Silva. Da Silva. Un giro. Alza Mendy. Quedó solo. Tiró hacia el arco. Pegó en el travesaño. Cabezazo de Canilla. ¡Gol! ¡Gol de River Play! ¡Gol de River Play! La pelota tras rebotar en el travesaño fue cabeceada por Claudio Canilla. Y en el primer cuarto de hora de la etapa complementaria. River Play. Uno. Rosario central. Cero. Largo pase para Palma. Quedó solo para convertir. Sigue Palma. Tiro hacia el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River Play! ¡Gol de River Play! ¡Gol de River Play! Palma. Ante una sesión en profundidad realmente matemática. Queda solo frente a Lanari desde ángulo cerrado. A los 26 minutos establece el 2 a 0. Para River Play frente a Rosario central. Se va Escudero para convertir. Tira hacia el arco. ¡Gol! ¡Gol de Rosario central! El premio para Osvaldo Escudero. 43 minutos. Osvaldo Escudero anticipa al propio arquero Pumpido. Y bate el arco de River Play. Cinco hombres en la barrera de argentinos. Ahí está García. Hace el remate. El rebote del arquero. Adentra Mauri. Otro rebote. ¡Gol! 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 ¡Gol de Unión! ¡Gol de Unión! A pesar del Uruguay waveshen. La apertura del Cantón, y de Ávila. Para nosotros. Unión 1. Argentino Junos Zero. 44 minutos. Primer tiempo. Patricio Hernández. El rebote. Por arriba. ¡Gol! 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 ¡De Argentino Junos! el remate de patrillo hernández rebotó en un hombre de esto sorprendió a pasé la pelota se fue por arriba ese empate sobre el final de la primera parte ahora están uno por uno de instituto de córdoba castillo para la pelota cuando se iba retrocedió se dio la pelota para la entrada de verticia y este abrió el marcador aquí en cancha de estudiantes de la plata uno para instituto de córdoba cero para estudiantes con dos minutos 40 de la segunda etapa insúa el cabezazo de agüero a la izquierda de álvarez y esto se puso uno para estudiantes uno para instituto de córdoba ahora de platense alfaro moreno con la otra punta espina sigue alfaro moreno en la marca tacuchufo alfaro moreno el centro está el primero de platense platense grita gol boldrini platense grita gol ocho minutos segunda etapa platense 1 boca acero el contragolpe alfaro moreno el número 9 y no tuvo ningún tipo de inconvenientes en batir a jenaro en centro en centro en centro graciani ahora villarreal ahí está gutiérrez el remate boca y el gol boca y el gol el coche a gutiérrez cuando se cumplen 39 minutos de la segunda etapa dudamos porque también dudó jorge romero pero finalmente señaló la mitad del campo boca grita gol gutiérrez boca sale de la desesperación empata con platense uno a uno la pometió el centro llega taylor falló atención gol 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 el día gol de talleres taylor se quiere morir taylor se quiere suicidar no la pudo sacar apareció díaz le pegó prácticamente como venía la pelota y sobre 19 minutos talleres le gana año y sol boy de rosario del puntero por un gol a cero zanzini pelota al medio en forma de centro atención con ramos 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 penal cobró penal mano de galván por mano de galván cobró penal la molina está comiso vamos a ver 40 minutos 35 minutos de juego 35 de juego va valvo valvo le pegó gol gol de nuls valvo fuerte abajo rasante inatajable sobre 35 minutos empate el partido de penal nuls uno talleres uno gol de aquino a los 22 minutos un gran jugador este número 11 que juega por la izquierda que es volante que además llena la cancha de fútbol se llama aquino tiene muy 25 años escasos y abrió el marcador de esta manera en un accidentado partido con un prolongadísimo final a los 32 esta estupenda jugada de andrada en lo personal y en la culminación en uruguayo andrada un excelente jugador también atención con este banfield que dirige técnicamente señor alfredo capa juega muy bien al fútbol y después viene la reacción de san lorenzo y ya sobre los 9.30 decíamos en un prolongado final se jugaron casi 10 minutos de descuento sacarías la puso ahí inatajable patea muy fuerte sacarías descuenta a los 41 restaban 4 atención san lorenzo perdía 2 a 1 el señor juan carlos vizcay de regular desempeño bueno primero decían a 4 minutos después la pelota se va afuera regresa pinchada dio 9.30 y ya sobre los 9.30 descuento el turco ame le daba el 2 a 2 que sería el resultado final de este partido algunos problemas lógicos para retirarse del campo tuvo el árbitro el señor vizcay se fue por ese túnel oscuro rodeado de policías el triunfo claro para 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 Gracias por ver el video.